¡Otra vez! Este pobre borracho siendo presa de la arbitrariedad policial. Injusticia. Dígame, ¿hace mucho que está viviendo en este parque? Todo depende de lo que usted considere como mucho. Por ejemplo, ¿50 años es mucho? Sí. Entonces, no mucho porque debo llevar unos 15. A ver, y dígame, ¿hace mucho que bebe? Bueno, bueno, todo depende de lo que usted considere como mucho. A ver, ¿10 años es mucho? ¡No! Entonces, sí, hace mucho. Oiga, usted se cree muy gracioso, ¿no? Bueno, todo depende de lo que usted considere como mucho. ¡Ya basta! ¡Déjese de eso! Voy a necesitar que me compre en la ejecutora. ¿Que no puede ir sola? No entiendo por qué aún no lo han arrestado. Es que generalmente a esta hora estoy en otro banco. Por mucha menos picardía que la suya. He metido a cientos de pordioseros al calabozo. ¡A su mare que tienen calabozos bien grandes! Se van rotando. Se dice rompiendo. Y más vale que se vaya rompiendo si metan tanta gente ahí dentro. ¡Oiga! ¡Oiga!